Este Xiaomi 14, como ya os he comentado en otro vídeo de este canal, es la versión que se vende directamente en China, ya que en el momento de grabar estas imágenes aún no se ha presentado de forma global para distribuirse en Europa y Latinoamérica. Afortunadamente yo lo pude conseguir sin aduanas gracias a una tienda importadora que tiene almacén en Europa. El teléfono en su versión de 12 GB de RAM y 256 de memoria interna me salió por unos 680 euros. Sin embargo, lo compré con el sistema operativo que se utiliza en China, aunque la tienda te instala Google Play para que puedas meter todas las apps que te interesen. Eso sí, no tiene idioma español en el sistema. Por ello, yo quería instalar un sistema operativo de terceros que se llama Xiaomi.eu y que adapta las versiones oficiales chinas del sistema a Occidente. Es decir, quita morrilla de aplicaciones que no usamos aquí, añade los servicios de Google, mete idiomas, etcétera, etcétera. Sin embargo, para hacer la instalación necesitas abrir una pieza fundamental del software del teléfono que se llama Bullloader que lo que hace es digamos cargar el sistema cuando arrancamos el teléfono. Esto en Xiaomi antes se podía hacer solicitándolo y pidiendo permisos a la compañía, pero lamentablemente los nuevos dispositivos que vienen con el nuevo sistema basado en Android llamado HyperOS no es posible. Solo es válido para aquellos usuarios que participan mucho en foros de la marca y son de China. Debido a esto, unos programadores externos a Xiaomi han desarrollado un método para saltarse este bloqueo, pero lamentablemente con este modelo de dispositivo no me ha funcionado. Así que he tenido finalmente que pagar 40 dólares a una persona que tiene una cuenta de Xiaomi con super privilegios que puede abrir el Bullloader de cualquier teléfono de la marca. Eso sí, yo realmente esto no os lo recomiendo. Lo que yo haría ahora es desde la propia tienda seleccionar la opción para que te lo manden con el Bullloader abierto y con el software Xiaomi.eu instalado. Si haces esto tienes que tener en cuenta que te subirá el precio unos 35 euros y tardará más en enviártelo, pero creo que vale la pena. En cualquier caso os tengo que decir que yo lo he estado utilizando con esa ROM, con Xiaomi.eu, pero antes de hablaros del software os quiero comentar que el Xiaomi 14 a nivel estético llama la atención porque no es extremadamente grande. Tiene unos 15 centímetros de largo, 8,3 milímetros de grosor y sin funda está por debajo de los 200 gramos. Con la funda que se nos incluye en la caja sí que sobrepasamos esa barrera de los 200. Y hablando de caja, deciros que en esta versión china se nos incluye un cargador de 90 vatios. Este funciona de forma muy eficiente ya que según mis pruebas en unos 40 minutos es capaz de poner del 0 al 100% la batería y en 15 minutos consigue alrededor de un 60%. Además el dispositivo cuenta con carga inalámbrica de hasta 50 vatios. Volviendo al teléfono y a los materiales de construcción, en la mano da muy buenas sensaciones, tapa cristalada, marcos metálicos y supuestamente la pantalla tiene una nueva capa de protección llamada Dragon Crystal Glass que dicen que es hasta 10 veces más resistente que el mítico Corning Gorilla Glass. Yo no lo he podido comprobar pero es interesante saberlo. Además también me ha gustado que el panel sea plano, sin curvaturas. Sin embargo a nivel de construcción me he topado con un problema con el módulo de las cámaras traseras. Un día de mucho frío que estaba en Burgos saqué el teléfono del bolsillo y se me empañó la lente principal. Prueba de ello es esta fotografía. Esto podemos pensar que es algo concreto de mi unidad pero he visto que en el canal de Saban han experimentado el mismo problema con el Xiaomi 14 Pro. Así que no creo que sea algo de una unidad específica, podría ser de alguna remesa de fabricación o incluso un pequeño fallo de diseño. Eso sí, en condiciones ambientales normales no me ha vuelto a pasar. De todos modos es sorprendente que ocurra porque el dispositivo supuestamente cuenta con certificación IP68. Por otro lado algo que me ha encantado ha sido ver que al fin el USB tipo C es 3.2 y saca vídeo con un adaptador HDMI, algo que nunca antes había visto en móviles de gama alta de la marca. También tenemos bandeja para 2 nano SIM pero lamentablemente no podemos ampliar la memoria interna con tarjetas microSD. Tampoco hay jack de auriculares ni emisor de infrarrojos. En cuanto a su pantalla de 6,36 pulgadas os tengo que comentar que me ha parecido excelente. Lleva tecnología LTPO LED. Tiene resolución 1200 x 2670 píxeles y 120 Hz de tasa de refresco. También Xiaomi nos comenta que el brillo máximo podría llegar a los 3000 nits, pero yo esa cifra en mis mediciones nunca la he visto. He llegado a observar unos 1000 nits con un fondo blanco. Esto es algo esperable porque el brillo máximo de 3000 nits que se anuncia se refiere a momentos puntuales como cuando por ejemplo se ilumina solo una pequeña zona en alto rango dinámico. Por otro lado, por el tipo de panel que tenemos he observado que los Hz cambian de forma muy dinámica. Por ejemplo, cuando estamos con imágenes estáticas he llegado a ver que baja a los 10 Hz. A nivel de color me gusta como viene por defecto, pero desde los ajustes tenemos bastantes opciones para configurarlo. Y por último comentaros que con el sistema que yo he instalado no tienes por ejemplo en el Google Play Netflix disponible. La aplicación la he tenido que instalar a través de una APK que descargué por internet. Al ponerla en el teléfono esta funciona muy bien, de hecho reproduce en alta definición e incluso es compatible con el HDR. Esto unido a que tenemos un muy buen audio dual gracias al altavoz multimedia inferior y al de las llamadas hace que tengamos una experiencia fantástica viendo vídeos de YouTube, escuchando música, disfrutando de películas, series, etc. Además el audio tiene ajustes de ecualizador y es compatible con Dolmy Atmos. En lo que se refiere al software ya os he adelantado que he estado utilizando la versión china pero vitaminada con los servicios de Google sin apps preinstaladas inútiles y con idioma español. Este sistema ya no es MIUI como antaño. Los de Xiaomi lo han rebautizado como HyperOS y os digo rebautizado porque sinceramente no veo en la práctica grandes diferencias con MIUI 14. Considero que es un lavado de cara para intentar quitarse la mala fama que han cosechado con el tema de fallos. Eso sí, en este dispositivo he tenido una experiencia buena aunque habrá que ver cómo sale realmente el software en Europa en su versión global porque no es exactamente igual que las versiones chinas. De todos modos lo que tenemos aquí es un super hardware ya que el chip es lo mejor de Android, el Snapdragon 8 generación 3. La memoria RAM es muy rápida y la memoria interna es UFS 4.0. Un avión que te mueve cualquier cosa sin despeinarse. De hecho arriba a la derecha y en la descripción os dejo un vídeo hablando en detalle del chip y de cuáles son sus novedades y sus mejoras. En cuanto a batería me he llevado una grata sorpresa con sus 4.610 mAh ya que he conseguido con una carga alrededor de 7 horas de pantalla encendida. En las imágenes veis unas 6 horas de pantalla porque el sistema operativo te muestra los registros de las últimas 24 horas. Así que como me suele durar un poco más de un día no veis todas las horas de pantalla reales. Es decir que para el tamaño del dispositivo y potencia está bastante bastante bien. Otra cosa que me ha funcionado correctamente ha sido el desbloqueo biométrico con la huella dactilar. Este sistema está en pantalla y es óptico. También contamos con desbloqueo facial pero es en 2D con la cámara frontal y no es tan seguro como el de la huella. Algo que debemos tener muy en cuenta al comprar un móvil que se distribuye solo en China es la conectividad. Sobre todo me refiero a las bandas de frecuencia del 5G y 4G. En este dispositivo si consultamos en la famosa web de keymobile.com vemos como no tenemos todas las bandas que usamos en España. Por ejemplo en Movistar nos faltan. Eso sí, si por ejemplo tuviésemos más móvil o Yoigo tendríamos todas las bandas. En cambio si sois de México podéis tener más problemas en función de la compañía. Así que tenedlo esto muy en cuenta si lo vais a comprar. Aún así siendo yo de Movistar en mi ciudad haciendo comparaciones con un S23 Ultra Europeo no he notado que tenga una peor cobertura pero siempre dependerá de la zona en la que esté y de la compañía. Por cierto hablando de cobertura he comprobado si en este dispositivo funciona bien el sensor de proximidad para detectar nuestra cara cuando estamos a mitad de una llamada. Y sí, lo hace de una forma correcta. Por otro lado el wifi funciona muy bien, es más, es compatible con el último estándar wifi 7. También tenemos bluetooth 5.4, NFC para pagos y el GPS es dual, por lo tanto posiciona francamente bien y de forma rápida. A nivel de cámaras estamos en línea generales ante un dispositivo bastante top. El sensor principal es de 50 megapíxeles con una apertura f1.6. Este me parece que tanto de día como de noche consigue darnos imágenes muy muy buenas. Al parecer dicho sensor principal está firmado por omnivision pero aún así fijaos como tenemos un buen nivel de nitidez, un rango dinámico decente y unos colores relativamente intensos. La cámara gran angular también es de 50 megapíxeles, sin embargo el sensor parece que es de Samsung y la apertura es más cerrada con un f2.2. Por ello lógicamente los resultados con esta van a ser peores sobre todo cuando estemos en condiciones de baja luz. Ahí se ve que flojea más que la principal. Pero a pesar de ello no me ha parecido una mala gran angular. De hecho en fotografía considero que cumple sobradamente. Donde realmente notas la diferencia es cuando grabas vídeos por la noche. En ese momento la principal da una absoluta paliza a la gran angular. Por otro lado contamos afortunadamente con una tercera cámara que es un teleobjetivo con 50 megapíxeles. Esta nos da un zoom óptico de 3.2 y cuenta con una apertura f2.0. Además sirve para el modo retrato y para el modo telemacro. Es decir para sacar imágenes de cosas que esté muy muy cerca. Es decir esta cámara me ha parecido un acierto por parte de Xiaomi ya que es muy solvente. No tiene un gran zoom a nivel de aumentos pero sus imágenes son buenas. Es más de forma digital podríamos llegar a más aumentos. Concretamente hasta un x 60 aunque la calidad lógicamente cae enormemente. A nivel de vídeo tengo que reconocer que es un teléfono con el que he estado muy a gusto ya que ofrece hasta un 8k a 24 fotogramas por segundo con la cámara principal y un 4k a 60 imágenes por segundo con todas sus cámaras. Además su nivel de estabilización es francamente bueno. De hecho lo es tanto que estas imágenes del patinete eléctrico las he grabado sujetando el móvil mientras corría. Como era esperable de las tres cámaras la que mejores resultados nos va a dar es la principal pero fijaos que la teleobjetivo no lo hace tampoco nada mal incluso por la noche. También he podido ver que al final Xiaomi ha metido un buen virrate al audio. Es decir que captura bastante información y por lo tanto el sonido que conseguimos es bueno. Además desde la aplicación nativa de la cámara tenemos bastantes ajustes manuales tanto para las fotos como para los vídeos. Finalmente la cámara frontal me ha sorprendido para bien ya que al fin tenemos la posibilidad de grabar vídeo en 4k hasta 60 imágenes por segundo y contamos con estabilización digital. La cámara es de 32 megapíxeles y me ha gustado ver que es capaz de manejar de manera adecuada el rango dinámico ya que fijaos como a contraluz de una ventana a esta no la saca quemada. Es decir que estamos ante un selfie más que suficiente para común de los mortales. Después de todo lo que os he contado en este vídeo creo que es más que evidente que estamos ante un dispositivo muy top. Su hardware está de escándalo aunque nos queda saber cuál será su precio oficial en Europa cuando salga, cómo estará el software y si lo que me ha pasado con la cámara principal que se me ha empañado es algo que se vaya a repetir en todas las unidades que se vendan. Ahora dejadme vuestra opinión en los comentarios porque me interesa muchísimo saberla. Os voy a leer absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.